¿Qué es Marlene Favela? Marlene Favela se conocieron en el año 2016, durante las vacaciones que él tomó en México. Ellos se casaron en diciembre del 2017 y se convirtieron en papás primerizos el 12 de octubre del año pasado, cuando nació su pequeña Bella. Este 13 de mayo varios usuarios notaron que la actriz había desaparecido del Instagram de su esposo. Él borró absolutamente todas las fotos, dejó de seguirla y la interacción virtual que tenían cambió drásticamente. El sábado 16 de mayo, Marlene Favela de 42 años de edad publicó una fotografía, la que acompañó con el texto Cuando cosas bonitas te sucedan, no las cuentes, porque en tiempos de envidia, el ciego comienza a ver, el sordo a oír y el mudo a hablar. Hasta el momento Marlene Favela se ha mantenido completamente en silencio sobre las especulaciones acerca de su separación. Aunque tal cual ella no se ha pronunciado con palabras diciéndolo, la actriz sí ha dejado ver una que otra señal, que pone en duda si su matrimonio continúa o no. Primero que nada Marlene Favela quitó todas las fotografías de su esposo que anteriormente tenía en su casa. Y como cereza del pastel, Marlene Favela ha subido unos TikToks, que pues sí, están como que muy directas las indirectas. Otra pareja que también se separó fue Sebastián Rulli y Cecilia Galeano. Ellos comenzaron su relación en 2001 y 7 años después, él le propuso matrimonio. Justamente en una entrevista con Jordi Rosado, Cecilia mencionó, yo decía, ¿casarnos? Como que nunca había tenido la idea de casarnos y vestirme de blanco. A final de cuentas Cecilia Galeano accedió. A la hora de recibir la propuesta, ella ya tenía a su hija Valentina. La pareja se casó por lo civil el 31 de diciembre del 2008, en una boda muy pequeñita y bastante íntima. Después Galeano y Rulli se separaron en el 2011. Y es que en diferentes entrevistas, ella ha profundizado sobre el contexto en el cual ocurrió su divorcio. Mencionando, me separé casi amamantando. Lamento no haber podido disfrutarlo, de estar tranquila, de empezar a verlo caminar. Porque en todo eso vino la tormenta de la separación y el divorcio. Por otro lado, también tenemos la polémica historia de Marjorie de Sousa y Julian Hill. Su historia empezó en 2006 y tras varias rupturas a cada rato, finalmente se encontraron en 2016 y lo volvieron a intentar. El 25 de agosto del 2016, ellos protagonizaron la portada de la revista People en Español, en la cual revelaban en exclusiva que estaban en la espera de un bebé. Poco tiempo después, Julian Hill le propuso matrimonio. El pequeño Matías nació un 27 de enero del 2017. Y apenas 4 meses después, la actriz confirmó su separación del padre de su hijo. Después del anuncio de su separación, Marjorie de Sousa le pidió a los medios prudencia y mucho respeto, ya que estaba pasando por un momento muy difícil. La ruptura de esta pareja ha estado en demasiada polémica, desde que se dijo que la causa de separación fue una tercera persona. También ha sido muy polémica gracias a todos los meses que ellos han pasado en juzgados, negociando el tiempo de convivencia que pueda tener Julian Hill con Matías. Los conflictos han sido tan pero tan extremos, que incluso Julian Hill se realizó la prueba de ADN para confirmar que él sí era padre de Matías. Por otra parte, también tenemos a la pareja conformada por Inés Gómez Montt y Javier Díaz, los cuales déjame decirte que ellos fueron novios desde que tenían 14 años. Después de 8 años como pareja, ellos se comprometieron y se casaron en marzo del 2008. Para septiembre del 2009, ellos le dieron la bienvenida a su primogénita Inesita. En enero del 2012 nacieron sus trillizos, Javier, Diego y Bruno, quienes de hecho llegaron al mundo 6 semanas antes de lo previsto. 13 meses después, en febrero del 2013, la conductora anunció su separación con el empresario, tras 15 años juntos y 4 hijos en común. Tras anunciar su separación, ya han sido varias ocasiones en las cuales Inés Gómez Montt ha hablado públicamente sobre los problemas que enfrentó con su exesposo, mencionando, me dejó porque le daba asco la cicatriz de la cesárea. Para el año 2017, ella lo denunció por no cumplir con la pensión alimenticia. Después en otra entrevista, ella mencionó que cuando tuvieron a sus triates, ya la relación era muy distante. Él se había ido a Monterrey y decidió quedarse allá. Dejaron de saber de él un rato y 6 meses después, él reapareció. Pero obviamente ya no era lo mismo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de estas parejas? ¿Crees que en realidad el haber tenido un hijo fue el problema de su separación? ¿O simplemente era por problemas que ya venían arrastrando? No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle click a la campana de notificaciones. En Facebook, recuerda presionar el botón de seguir que está aquí arriba, para que siempre y en todo momento te lleguen nuestros videos. Estamos subiendo contenido todos los días para que estés siempre bien entretenido y al tanto de los famosos. Espero que tengas un excelente inicio de fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.